Un sistema con farmacias que actúen como auténticos espacios de atención y servicio a la comunidad. Este es el modelo por el que apuesta la Junta de Castilla y León y que el presidente ha defendido en la inauguración del XXI Congreso Nacional Farmacéutico, que se celebrará en Burgos hasta el viernes 5 de octubre. Durante su intervención, Herrera ha reivindicado un cambio en el actual sistema de financiación autonómica. Reiterar la urgencia y la necesidad de que pronto contemos en el sistema autonómico con un nuevo modelo de financiación que cumpla con esos principios esenciales de suficiencia financiera y de valoración del coste real de los servicios. El presidente también ha querido destacar el apoyo de la Administración Autonómica a la suficiencia económica del modelo durante los años más duros de la crisis, adelantando el dinero de las facturas farmacéuticas y a través de subvenciones para garantizar la supervivencia de farmacias en el medio rural. En este sentido, Herrera ha agradecido la colaboración de los colegios farmacéuticos a la hora de implantar la receta electrónica en los municipios pequeños. Tan solo en el pasado mes de agosto, mes vacacional, mes de recepción de turismo interior, se habrán dispensado en nuestras oficinas de farmacia 200.000 envases a ciudadanos residentes en otras comunidades españolas. Hoy la nuestra es la de mayor volumen de dispensaciones electrónicas interoperables. Finalmente, el presidente ha subrayado el peso creciente de los servicios de farmacia en la organización de los hospitales, en la racionalización del uso de medicamentos y en la incorporación de innovaciones terapéuticas. Gracias. Gracias.